Con el permiso de la Presidencia. Adelante, Diputada. Compañeras y compañeros legisladores, México actualmente enfrenta el inmenso desafío de acabar con las múltiples violencias que enfrentamos las mujeres. La sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres está sostenida en causas estructurales que no hemos logrado erradicar y que son resultado de un sistema autoritario que ha dado paso a la corrupción, a la impunidad y a la fragmentación del tejido social. Es preciso reconocer los déficits que tenemos en las diferentes esferas, los cuales han hecho de los hogares, las escuelas, los centros de trabajo, las calles y las instituciones lugares desiguales, injustos e inseguros para las niñas, las adolescentes y las mujeres. La violencia es una realidad cotidiana para todas. Da coraje salir a la calle y no saber si regresamos vivas a casa. Es momento de poner un alto, de decir ya basta. Desde esta Cámara de Diputados tenemos que realizar acciones contundentes desde el ámbito de nuestra competencia para revertir la violencia que ha dañado la dignidad y la vida de las mujeres. Acciones que deben ser proyectadas e instrumentadas junto a la sociedad y sus sectores con los poderes ejecutivo y judicial y los tres niveles de gobierno. La gravedad de los hechos, su recurrencia y su alta incidencia no reclaman respuestas contundentes. Es clara la necesidad de construir un nuevo andamiaje institucional y jurídico para dar paso a un sistema que garantice a las mujeres una vida libre de violencia. Es verdad que se han alcanzado importantes logros, se han hecho esfuerzos que se reconocen en esta Cámara en la Comisión de Igualdad en lo particular y hemos obtenido estos logros significativos. Sin embargo, todavía no son suficientes. Tenemos que asumir que la norma jurídica, las políticas públicas, los mecanismos, protocolos y herramientas que hemos instrumentado hoy se encuentran rebasados. Es imperante transformar los sistemas de procuración e impartición de justicia, de trabajar en el nuevo perfil de los ministerios públicos y juzgadores. México tiene una dolorosa deuda con las niñas, las adolescentes y las mujeres, con nuestras hijas, nuestras madres, nuestras hermanas, con nosotras todas. La justicia hay días que amanece inalcanzable. El entramado de corrupción, complicidad e impunidad ha impedido hacer valer los derechos de las mujeres, permitiendo el fortalecimiento y reproducción de un sistema que desvaloriza, invisibiliza y socava nuestra dignidad humana. La violencia en los hogares, en las universidades, salarial, social y política da cuenta precisa de una vergonzosa realidad que tiene sus peores formas de expresión en el feminicidio. Es una crueldad extrema de crímenes perpetrados hacia las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres. Nos han entregado, desafortunadamente, un México que se encuentra entre los países de la OCDE en el primer lugar en embarazo adolescente y con un oprobioso primer lugar en el mundo en pornografía infantil. Consolidar los avances legislativos es una obligación si queremos construir una sociedad igualitaria y un país pacífico. No podemos dimitir como legisladores y legisladoras a la responsabilidad de hacer del desarrollo la seguridad y la justicia para las mujeres una garantía. Los indignantes casos de Ingrid, de Fátima, nos confrontan con una realidad insoslayable. La violencia hacia las mujeres no puede seguir siendo inherente a nuestra vida diaria. ¡Ya basta! Tenemos que educar y reeducar en el respeto, la igualdad, la no discriminación, el aprecio a las diferencias y la perspectiva de género hasta introyectar que la violencia hacia las mujeres y la superioridad de un género sobre el otro no son normales. La violencia constituye un delito. En Morena tenemos la certeza de que las autoridades harán valer la ley y su fuerza de manera implacable frente a los violentadores y los feminicidas. Frente a la violencia de género decimos ¡Ya basta! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! Es cuanto, Presidenta.